Nuestro país avanza con empeño y decisión De cara al futuro conectando a la nación Cinco departamentos los une un gran proyecto de acto Kilómetros que acercan desarrollo y oportunidad Uniendo corazones es fuente de progreso Llevando beneficios Trayendo más turismo Cultura y alegría Moviendo a Colombia Hoy iniciamos el magazín Ruta del Sol Sector 2 Aquí en San Rafael de Lebrija Que es un corregimiento de Río Negro en Santander Después iremos hacia San Rafael de Palloa en Sabana de Torres Continuaremos hacia Cimitarra Y terminaremos nuestro viaje en Puerto Boyacá San Rafael de Lebrija Es un corregimiento que pertenece al municipio de Río Negro en Santander Soy Diego Alvarado Un joven que recorre la Ruta del Sol Sector 2 Hoy hablaremos de los siguientes temas Una jornada del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht Que se realizó en San Rafael de Lebrija La cuarta feria de movilidad segura Que llevó a cabo la concesionaria Ruta del Sol En la institución educativa Altagüí de Sabana de Torres Conoceremos la historia de vida de Ángel Henao Un integrante de Consol Que trabaja en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 Con pistas de obstáculos Los motociclistas aprenden a conducir mejor Y a respetar las normas de tránsito El área de personas y organización de Consol Realiza talleres de motivación y comunicación con los integrantes Gracias a la doble calzada Los usuarios de la vía Economizan a la hora de realizar El mantenimiento de sus vehículos Y el proyecto Ruta del Sol Sector 2 Fue presentado en una actividad académica Organizada en la Escuela de Ingenieros Militares de Bogotá En este recorrido contaremos con el apoyo De la aplicación móvil de la concesionaria Ruta del Sol Que nos permite viajar de una manera cómoda y segura Si se nos presenta algún percance en la vía La concesionaria Ruta del Sol Nos presta servicios de grúa, carrotaller y ambulancias Marcando la línea gratuita nacional 018000 964 440 O llamando al celular 317-513-8258 O al numeral 737 desde un teléfono Movistar El programa CLEER Colombia Odebrecht beneficia a las comunidades A medida que avanza la construcción de la doble calzada Esta vez el turno es para los habitantes de San Rafael de Lebrija En Río Negro Santander Quienes cursaron el módulo básico Las obras de construcción de la Ruta del Sol Sector 2 Llegaron a Río Negro, municipio En donde se construirá el Hito 34 Por eso el programa CLEER Colombia Odebrecht Empezó su trabajo de capacitación a la comunidad Vamos a abrir el nuevo Hito que es el Hito 34 San Rafael es la zona del área de influencia Y lo primero que nosotros debemos hacer en el área CLEER Es contactar al personal del área de la zona de influencia Capacitarlo y certificarlo Para que puedan ingresar a trabajar con nosotros Esta capacitación tiene una duración de 40 horas En las que los asistentes aprenden acerca de diferentes temas Estamos realizando la capacitación de módulo básico Que tiene cinco temas fundamentales Como lo que son salud, seguridad en el trabajo Medio ambiente, psicología en el trabajo y calidad En el día de hoy estamos capacitando 52 personas Con los perfiles de obreros, auxiliares de tráfico y operadores Se viní para aprender un poquito Y me apareció un programa muy bonito, chévere Nunca había hecho este programa porque yo simplemente estudié hasta cuarto Me puede servir para trabajar en otras empresas Para aprender, para muchas cosas me puede servir el curso que estoy haciendo Una vez aprobado el módulo básico El aprendiz queda postulado como candidato para certificarse por competencias laborales A través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Encargado de realizar este proceso Aprendo muchas cosas Cosas que de pronto ya sabía Pero vuelvo y retoma Enseñanzas que Que pues Con el sentido que uno le puede dar a otra persona Capacitarme en creer Voy a recibir beneficios De trabajar en otra empresa Y me voy a Identificar con Con eso Capacitar a las personas del área de influencia del proyecto Y aportar a su perfil profesional Es el principal objetivo del programa Creer Colombia Odebrecht Ahora vamos para la vereda San Rafael de Palloa en Sabana de Torres Allí está ubicada la institución educativa Altagüí Donde se llevó a cabo la cuarta feria de movilidad segura Que organiza la concesionaria Ruta del Sol Esta es la institución educativa Altagüí Aquí los estudiantes aprenden a relacionarse de manera responsable con la nueva carretera Gracias al programa de movilidad segura Entregar un mensaje de movilidad segura a los estudiantes Y enseñarles a comportarse de forma adecuada en la vía Fue el objetivo de esta cuarta feria de movilidad segura La intención desde el programa de movilidad segura Es desarrollar la feria de movilidad segura Como una propuesta para los jóvenes del área de influencia De la ruta del Sol Sector 2 Así como de la transversal Río Oro Aguaclara Gamarra En esta oportunidad pues estamos desarrollando la feria Acá en el municipio de Sabana de Torres Con los estudiantes de la institución educativa Altagüí La intención es identificar un centro poblado Del área de influencia Por medio del cual nosotros aprovechamos el espacio Para desarrollar estas actividades Y entregar un mensaje de prevención vial Alrededor de 400 estudiantes participaron de esta actividad En la que por medio de juegos aprendieron sobre la importancia de la movilidad segura Es muy importante esto para la seguridad vial de nosotros Y para no sufrir tantos accidentes Me gané un reloj por decir las señales de trans Transitoria, reglamentaria, informativa y preventiva Además durante la jornada los estudiantes tomaron conciencia de su papel Como actores viales en la carretera Lo que más me llamó la atención en la feria fueron los videos Y la maqueta que como es linda Para expresar el cuidado que tenemos que tener Igualmente los profesores resaltaron la importancia de realizar estos encuentros con los estudiantes Pues esto es un sistema de mejora educativa para los muchachos Porque ellos casi no tienen mucha prevención de las normas que deben de ejercer en la vía Hay mucha imprudencia vial Y con eso la concesión está mejorando todo eso A través de las ferias de movilidad segura Y de las diferentes estrategias de la concesionaria Ruta del Sol Se sensibiliza a los estudiantes y a los demás usuarios Sobre las medidas que deben tomar para el cuidado de la vida en la carretera Ahora avanzaremos hacia el sur por la Ruta del Sol Sector 2 Hasta llegar a Cimitarra Santander En donde las obras de la doble calzada continúan avanzando Resaltar la labor de los integrantes que ayudan a construir la doble calzada de la Ruta del Sol Es un compromiso para Consul Aquí, en este frente de obra, trabaja Ángel Henao Él es operador de vehículo pesado Y hoy conoceremos su historia Ángel Henao es una persona colaboradora Laboradora, trabajadora y con ganas de ser cada día mejor Llevo un año y nueve meses en Consul Donde ocupa el cargo de operador de vehículo pesado Llevo 21 meses trabajando en Consul Ingresé por medio de un amigo que estaba aquí Que me dijo que trajera la fotocopia a la cédula Pasaron, hice las pruebas, pasé Y hice el curso de creer En funciones, como dice normal Es operar un vehículo pesado, una volqueta Buscar mover material de un frente a otro, de un PR a otro Y lo normal Ir con ellos hacia el mismo como lo llevan ellos De PR en PR Para ir mejorando la vida Trabajar en Consul le ha permitido a Ángel sacar a su familia adelante Y crecer dentro de la organización en la labor que desempeña Los beneficios son muchos Lo que es sacando a mi familia adelante Para mis hijos, mi madre, mis estudios Y los estudios de mis hijos también La empresa me ha brindado muchas capacitaciones Como conocer más de los vehículos pesados Lo que es la MACO, la INTER, la KEMBOR Tenemos también el curso que estoy continuando a hacer Lo que es competencia laboral Carlos Mauricio López es el capataz del área de Volquetas En donde trabaja Ángel 15 meses ha sido tiempo suficiente para conocer su trabajo Y resaltar sus habilidades Es una persona que se da a conocer con sus compañeros Tiene un muy buen trato Pues uno a medida de conocer tantas personas aquí en el área Uno trata de escoger una persona que sepa poder tratar bien a sus compañeros Una persona súper buena Tanto en el trabajo como en la personalidad Y acá con los compañeros Trabajar en la construcción de uno de los proyectos viales más importantes del país Y capacitarse diariamente Buscando el crecimiento profesional Es lo más valioso para Ángel Es importante porque la empresa no nos deja en un solo punto Como entre, como conductor Sino ir superando, ir mejorando Para el día de mañana hacer alguien O otras cosas mejores en la vida La Ruta del Sol Sector 2 Se construye teniendo en cuenta el trabajo de los integrantes Y contribuyendo a su crecimiento profesional Vamos a tomar un descanso Pero antes vamos a revisar en la aplicación de la concesionaria Ruta del Sol Las condiciones de la vía antes de ir hasta Puerto Boyacá La Ruta del Sol La Ruta del Sol La Ruta del Sol Conducir con precaución debe ser un compromiso de todos los conductores En especial los motociclistas Aquí en Puerto Boyacá El programa de movilidad segura Implementó una estrategia para que se usen los retornos A través de las fiestas de pericia Que van dirigidas a los motociclistas Que transitan por el corredor vial La concesionaria Ruta del Sol Busca concientizarlos Para que conduzcan de forma responsable y segura Esta es una nueva iniciativa Muy nueva hora Con la que la concesionaria Ruta del Sol Sector 2 Busca verificar Cómo están las actitudes De los conductores de motocicleta del sector Para eso disponemos de algunos conos que simulan algunas condiciones Que se puede encontrar cualquier usuario durante su recorrido por la carretera Y una vez los usuarios Hacen el recorrido por la pista Procedemos a hacer una pequeña retroalimentación Y hacemos unas recomendaciones de seguridad vial Además de promover la seguridad vial Y los buenos comportamientos en la vía La concesionaria Ruta del Sol Hace un llamado a la prudencia en la carretera Y al uso de los retornos En las zonas de vía que operan en doble calzada Es muy importante hacer uso de los retornos No hacer cruces indebidos por el separador central Sino más bien verificar muy bien la señalización del sector Evidenciar dónde están esos sitios Para hacer los giros de forma adecuada Y pues así evitamos los riesgos A los que se ponen realizando este tipo de maniobras de imprudencia La inspección de tránsito de Puerto Boyacá También hizo presencia en esta actividad El día de hoy venimos con una campaña Que la hemos denominado Cambiemos de actitud Tu vida vale más que un kilómetro La hemos denominado así Porque estamos viendo que los accidentes Son causados por nosotros mismos Porque no cuidamos nuestra vida Porque no valoramos y no respetamos La vida de los demás tampoco Porque vale más que un kilómetro Porque el retorno simplemente está a un kilómetro Pero nos da pereza Nos da Somos rebeldes y nos metemos por donde no es Los usuarios de la vía pusieron a prueba su pericia Manejando la motocicleta Y aprovecharon para invitar a conducir con responsabilidad Respectar primero que todo el límite De velocidad Dice que máximo de 100 Pues hay que respetarlo Porque por 110 o 10 o 20 kilómetros de más Pueden ocurrir muchas cosas Retornos hay varios A respetar esos retornos Llegar hasta ellos Promover la seguridad vial es un compromiso De la concesionaria Ruta del Sol Por eso estas actividades continúan desarrollándose A lo largo de la carretera Para Consola el crecimiento de sus integrantes Es un compromiso Por eso el área de personas y organización Realiza un taller enfocado a la motivación Y a la comunicación Talleres enfocados a la motivación Y a la comunicación de los integrantes Realiza el área de personas Y organización de Consol Asimismo a una de estas actividades Que se llevó a cabo con el área de fuentes De materiales y gestión ambiental Los estamos implementando Al interior de las áreas Con los equipos de trabajo Porque hemos visto la necesidad De que conozcan Que tenemos herramientas Que pueden servir Para motivarnos en el día a día No solo el trabajo Sino también nuestra relación con el otro La conformación de nuevas ideas Nuevas expectativas también De que quiero yo como persona Y que quiero también como profesional Los integrantes que asistieron al taller Reconocieron la motivación Como una herramienta fundamental En el día a día laboral La motivación pues es clave Digamos en cualquier actividad Yo lo pondría digamos En mi actividad diaria Porque hay algunas funciones Que son un poco rutinarias Pero pues motivarse Saber que eso que estoy haciendo Que tal vez es una rutina Y que puede generar un poco de estrés Pues al final me va a generar Me va a crear O me va a generar un resultado Y ese resultado es lo que me va a permitir Pues mostrar cuál fue mi trabajo Dentro del proceso Y dentro de la labor Estos talleres además de lograr Un acercamiento con el equipo de trabajo Son indispensables porque Brindan herramientas útiles A la hora de liderar un grupo Estos talleres sirven como para Primero que todo Tener una integración con el equipo Tener un acercamiento un poco más hacia los objetivos que se tienen Mirar cómo estos temas crean un bien común Un camino Eventualmente puede servir para tener unas herramientas En el momento en que tenga uno que liderar un grupo Motivar a los integrantes Y enseñarlos a utilizar los canales de comunicación Para sacar adelante los procesos de trabajo Y que en sinergia crezcan como personas Equipo y organización Es el objetivo de estos talleres Cuando hacemos viajes muy prolongados Es importante detenernos Por eso si usted pasa por Puerto Boyacá Deténgase en el restaurante Carbón Llanero Y disfrute de una deliciosa carne llanera La Ruta del Sol La Ruta del Sol La Ruta del Sol La Ruta del Sol Mayor conectividad Menos tiempo de recorrido Y viajes más cómodos y seguros Son algunos de los beneficios que nos trae La construcción de la Ruta del Sol Sector 2 Además hoy sabremos Por qué esta vía nos ayuda a ahorrar En el mantenimiento de nuestros vehículos Darío Rodríguez es mecánico hace 20 años Tiempo suficiente para conocer a la perfección El funcionamiento de un vehículo Por eso quisimos preguntarle Cuáles son los beneficios que tienen los carros Que transitan por la doble calzada Los beneficios de los carros por una vía nueva Es que hay menos daño No sé, de pronto No sufren tanto los carros No sufren tanto lo que es el mantenimiento Lo que son muelles O donde son partes Donde lleva cabuchos Desde la parte de los cabuchos Que es lo que se revienta Si tienen al carro Todo ese motivo tiene cuestión Cuando un vehículo transita Por una carretera en mal estado Normalmente lo que más se daña Son las llantas Y al transitar por una vía nueva Estas pueden prolongar su tiempo de uso En cuestión que se puede estallar Se acabe más tiempo Porque ya el pavimento Lo que se desgasta es de pavimentación Pavimentación de andada Acomodando el carro De gasta de llantas Pero la trocha Es la que puede estallar Un par de llantas nuevas La puede estallar de una sola La pueden poner ahorita Y a la media hora arranque La cogí una piedra Que esté bastante La estapa la daña Igualmente la doble calzada Facilita el trabajo de los conductores Al reducir tiempos de recorrido Y al economizar en el mantenimiento De los vehículos No, si ya mejoraba bastante Claro, porque está doble casi todo ahora Entonces es bueno Porque eso hace que economice Uno un poco de combustible En el recorrido Pues si se economice un poco En combustible Y el tiempo Y llantas Y todo eso Porque le rinde más uno El camino y todo Menos accidentes y todo Porque allá anda uno Por doble calzada ya más Ofrecer un viaje más cómodo Facilitar los recorridos Y permitir que los usuarios Economicen en el mantenimiento De sus vehículos Son algunos de los beneficios Que brinda la construcción De la Ruta del Sol Sector 2 Nos gusta visitar Las universidades del país Por eso fuimos Hasta la Escuela de Ingenieros Militares De Bogotá Allí En el Congreso de Vías y Aeropistas Se presentó el proyecto vial Ruta del Sol Sector 2 Con el programa Ruta del Conocimiento Estudiantes y empresarios Conocen en el terreno Los avances más importantes De la Ruta del Sol Sector 2 En esta ocasión El proyecto visitó La Escuela de Ingenieros Militares En Bogotá En desarrollo del Congreso De Vías y Aeropistas Estamos muy agradecidos Por la invitación Para nosotros Es muy importante Poder transmitir Las experiencias Que vamos adquiriendo En la construcción De la Ruta del Sol La Ruta del Sol Es una obra De más de 600 kilómetros En donde encontramos Diversas características De suelo Por ejemplo Con los que tenemos Que enfrentarnos técnicamente Hemos traído particularmente Un caso muy sensible Para nosotros Que es el tema De suelos blandos Suelos de baja capacidad portante Y las técnicas Que hemos utilizado A lo largo De ya casi dos años De construcción A compartir acá Con los asistentes Al Congreso Los estudiantes Que asistieron A este Congreso Afirmaron que Estos eventos Son importantes Porque les enseñan Aspectos fundamentales De la ingeniería Bueno pues creo Que es muy bueno Porque pues Nosotros que vamos O sea Estamos en un proceso Para ser ingenieros civiles Nos damos cuenta De que hay muchas tecnologías Y que hay muchas cosas Y que estamos ayudando A ciertas personas Construyendo vías Tanto digamos Como la Ruta del Sol Que es muy importante Ya sus dobles calzadas Y todo Entonces es bastante importante Para ayudarle Tanto a la comunidad Como en los tiempos De transporte Tanto de mercancía Como de las personas Se me hace que es Un tema muy arduo Para nosotros Y muy De mucho aprovechamiento Para nuestra carrera Ya que nos explicaron Pues el proceso inicial Que se hizo Con la Ruta del Sol Tanto en los asentamientos Como en la construcción De las vías De la vía nueva Y para mantener O corregir la vía existente La concesionaria Ruta del Sol Y Consol Están abiertas A este tipo De invitaciones Igual que a las visitas A la obra Que puedan hacer Los estudiantes universitarios A través del programa Ruta del Conocimiento Si desean conocer Más información Acerca del proyecto Avial Ruta del Sol Sector 2 Contáctenos A través de nuestras Redes sociales En Twitter E Instagram Arroba Ser Ruta del Sol En Facebook Y Youtube Concesionaria Ruta del Sol O ingresen A nuestra página web www.rutadelsol.com.co Yo soy Diego Alvarado Un joven Que recorre La Ruta del Sol Sector 2 Y la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra Nos vemos En nuestro próximo viaje Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Y la transversal Y la transversal Y la transversal Gracias.